Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Charles Leclerc confiesa que le hizo cambiar la mentalidad con Scudri a Ferrari, como él dice aquí, fui muy duro conmigo mismo. Bueno, como sabemos el piloto Monegasco se abre luego de conseguir una victoria en el reciente Gran Premio Mónaco, o sea, su reciente competencia local que marca un antes y un después en su trayectoria deportiva, un cambio que también sufrió siendo joven y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la actual temporada 2024 está siendo uno de los mejores comienzos de temporada para el piloto Monegasco Charles Leclerc que consiguió terminar en el top 5 en todas las competencias disputadas hasta ahora y lo más importante pudo resaciarse luego de unos malos años en el reciente Gran Premio Mónaco y conseguir su primera victoria como en el principado, o sea, como piloto local, lo que responde a un cambio de mentalidad importante en el piloto Monegasco y bueno, la confianza del piloto Monegasco con el coche es completamente esencial para con el propósito de encontrar los límites en los que hay que llegar, con el propósito de lograr buenos resultados y eso es lo que tiene el piloto Monegasco en este instante, quien admitió que posee un nivel de autoexigencia que no es muy común en la en la parrilla pero que está haciendo liderar a Scuderia Ferrari durante esta actual temporada y bueno, este cambio viene en una temporada crucial para el piloto Monegasco siendo el último año de Carlos Sainz como su compañero de equipo quien aún no tiene un asiento asegurado de cara a la próxima temporada pero que se está viendo superado por Charles Leclerc intratable en el asfalto y bueno, fui duro conmigo mismo pero creo que ahora es mi punto fuerte porque soy muy honesto conmigo mismo no me gusta que me perdonen cuando cometo un error, sigo siendo muy duro y muy honesto, eso aseguraba el piloto oficial de Scuderia Ferrari y bueno y esto afirmó para proseguir pero al mismo tiempo creo que reaccionar ante los propios errores es muy importante pero convertir un error al volante en algo positivo se aprende de ello cuando era más joven no reaccionaba adecuadamente me deprimí tanto que mi confianza en mí mismo se vio afectada bueno, ahora es completamente diferente, sé que estoy en un cierto nivel porque he trabajado duro, es increíblemente importante no perder la confianza en uno mismo en estas situaciones de lo contrario perderás el rumbo y perderás la dirección en la que debes ir en el trabajo eso aseguró para concluir el mismísimo piloto Monegasco y bueno, y es así como el piloto oficial de Scuderia Ferrari quiso dar a conocer el cambio de mentalidad que tuvo en estas recientes temporadas lo que le permitió poder liderar a los del equipo Miserado Maranelo a lograr diversos triunfos, diversas victorias en 2022 y en 2024 donde consiguió estrenarse y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao